Desde su creación en 2011, el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de Costanera Sur, se encargó de recibir y cuidar 1.162 animales que estaban en peligro de morir. Acá lo que hacemos es recibir animales que en general son provenientes de incautaciones por tráfico ilegal. En donde nosotros vivimos, a pesar de que uno no los ve, estamos rodeados de fauna silvestre y por ser un centro urbano tan importante, también la relación entre esa fauna y la metrópolis también es una relación complicada, sobre todo para los animales. Te diría que casi el 50% de los animales lo trae la gente, el mismo ciudadano común, digamos, como todos nosotros. Una vez que recibimos el animal, se le hace un tratamiento veterinario, nos fijamos que el animal esté bien y una vez que tiene lo que hay veterinario, se inicia el proceso de rehabilitación, sea el animal que sea. El último año fue récord de especies recibidas, con un total de 509 ejemplares, en especial, aves pequeñas que cayeron de su nido. Fue encontrado en la vía pública, o sea, estaba tirado en la calle, son bichos que están en la ciudad y vino como decaído, no sabemos si o tiene un trauma cefálico, un golpe, de que se golpeó contra algún vidrio o algún ventanal, o que podría estar intoxicado. Entonces, tenemos que darle a comer porque uno come por sus propios medios, mientras se le hace el tratamiento veterinario y esperamos ver su evolución. Lo que se hace con esos animales, una vez que tienen el alta, se los libera en áreas naturales protegidas y en el caso de animales que vengan desde afuera, digamos, desde el interior, hacemos también liberaciones en algún parque nacional o también alguna reserva en las diferentes provincias.